Cuán falso fue tu amor Me has engañado El juramento aquel Era fingido Solo siento, mujer Haber creído Que eras un ángel Que yo había soñado Con que te bendecés Noticia grata No por eso Te odio Ni te desprecio Aunque tengo Poco oro Y poca plata Si de batería Te compras Soy un necio Espero A que te pongas Más barata Sé que algún día Bajarás De presión Oye Salomé Perdónala Perdónala Oye Salomé Perdónala 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video